en octubre de 2024, superando todos los registros históricos. En tan solo 48 horas, algunas áreas recibieron el equivalente a dos meses de lluvia, desafiando todas las predicciones meteorológicas. Ciudades enteras quedaron sumergidas, la infraestructura colapsó y hasta las vacas fueron arrastradas por las aguas, poniendo en riesgo vidas y propiedades en una escala sin precedentes. Mientras las autoridades luchan por contener la crisis, surge la pregunta, ¿es este evento un presagio de un futuro climático más extremo e impredecible para la región mediterránea? Francia se enfrenta a una crisis meteorológica sin precedentes. El 17 de octubre del 2024, la región de Ardèche experimentó lluvias torrenciales de proporciones históricas. En algunas áreas se registraron hasta 630 milímetros de lluvia en tan solo 48 horas. Esta cantidad supera con creces los promedios mensuales habituales para la región. Como resultado, el Servicio Meteorológico de Francia ha emitido alertas rojas para 6 departamentos, incluyendo Ardèche, Loire, Rhone y Haute Loire. ¿Pero qué ha desencadenado este diluvio repentino en pleno otoño? El impacto de estas lluvias torrenciales ha sido devastador en múltiples regiones. En Haute Loire, el río Loire en Goudet alcanzó una altura récord de casi 6 metros. La ciudad de Anonei, en Ardèche, se vio obligada a evacuar su centro urbano debido a las inundaciones. En San Martín de Ardèche, las plazas y muelles quedaron completamente sumergidos. Pero la destrucción no se limita solo a las áreas ribereñas. En Rive de Gier, en el departamento de Loire, hogares enteros quedaron bajo el agua y vehículos flotaban a la deriva. La furia de las aguas ha causado estragos en la infraestructura de la región. Carreteras sumergidas, como la autopista 47 cerca de Gibors, han paralizado el transporte. En la Begut, coches han sido arrastrados por la corriente. Los servicios ferroviarios entre Saint-Etienne y Lyon se han suspendido debido a las inundaciones. Incluso el aeropuerto de Niza ha advertido sobre posibles retrasos. Con tantas vías de comunicación cortadas, ¿cómo están respondiendo las autoridades? Las autoridades han actuado rápidamente ante la crisis. En Anonay, el centro de la ciudad ha sido evacuado y las escuelas cerradas. La ministra de Ecología, Agnès Panier Runacher, ha hecho un llamado a la precaución. Los servicios de emergencia están trabajando incansablemente, con 25 intervenciones solo en el departamento de ICER. Refuerzos están siendo enviados a los departamentos vecinos para ayudar en las labores de rescate. Pero en medio de este caos, un tuit curioso ha captado la atención. En medio de esta crisis sin precedentes, una escena inusual se ha vuelto viral en las redes sociales. Un video muestra a varias vacas siendo arrastradas por las aguas de inundación cerca de Chambón-sur-Lignon, en Haute-Loire. Este incidente ocurrió durante lo que los meteorólogos describen como un episodio excepcional, con más de 500 milímetros de lluvia cayendo en 48 horas en algunas áreas. El video ha generado reacciones mixtas entre los internautas. Un usuario sugirió que las vacas podrían estar más seguras en el agua que atrapadas en un granero inundado. Pero más allá de estas reacciones, ¿qué nos dice este evento sobre los cambios en los patrones meteorológicos de la región? Este evento de octubre de 2024 no es un caso aislado, sino parte de una tendencia preocupante. En los últimos años, la región de Ardèche ha experimentado una serie de eventos meteorológicos extremos. Lo que hace que este evento actual sea aún más alarmante es su intensidad sin precedentes. Expertos sugieren que estos fenómenos podrían ser indicativos de una evolución en los patrones climáticos mediterráneos. Con la frecuencia de estos eventos aumentando, las comunidades se enfrentan a un futuro incierto. La pregunta que surge es, ¿estarán preparadas las infraestructuras actuales para enfrentar esta nueva realidad meteorológica?